El próximo 15 de noviembre, el cielo nocturno tendrá la aparición de la última superluna del año, conocida como la luna del castor. Este fenómeno podrá observarse en su máximo esplendor a las 6.29 pm, cuando el satélite alcanzará su punto de mayor iluminación y su tamaño y brillo serán más prominentes que los de una luna llena habitual. Este evento es el cierre del ciclo de superlunas del 2024 y promete ser un espectáculo cautivador. La denominación de superluna del castor proviene de antiguas tradiciones de pueblos indígenas de Norteamérica, quienes aprovechaban esta época del año para colocar trampas de castores. Además de su significado cultural, esta superluna tiene un componente científico relevante que es el resultado de una coincidencia entre las fases de luna llena y su paso por el perigeo, el punto más cercano de su órbita a la Tierra. Esta cercanía genera un aumento en su tamaño aparente y en su luminosidad, haciéndola un 14% más grande y hasta un 30% más brillante que una luna llena promedio. La superluna, también conocida como perigeo Cisigia, es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna llena coincide con su aproximación máxima a la Tierra, lo cual sucede unas pocas veces al año. Los astrónomos explican que esta combinación es perfecta para la observación astronómica y la fotografía nocturna, ya que la luna parece mucho más imponente sobre el horizonte, aunque el fenómeno puede observarse a simple vista. Quienes cuenten con telescopios o cámaras podrán aprovechar para capturar detalles y resaltar los contrastes de su superficie. Expertos recomiendan a los espectadores buscar ubicaciones abiertas y con una vista clara hacia el horizonte, desde donde surgirá la superluna en su fase de mayor brillo. Para Noti13, Natalie Villafañi